amigos tengo una gran noticia que darles ya tenemos listo el libro con todos los beneficios de este 2022 y te lo voy a mostrar vamos a hacer el unboxing con ustedes ahorita mira esta es la caja espectacular con la que viene el libro es de alta gama aquí tú puedes guardar lo que quieras plata cobre oro es súper fuerte la caja y cuando dentro de la caja que cosa te va a venir mira en la primera zona vas a ver el lapicero de alta gama este no es cualquier lapicero es un lapicero de alta gama ejecutivo tarjetas aliadas aquí vas a encontrar el portatarjetero de cuero imantado hasta para cinco tarjetas de débito o crédito y aquí se encuentra muy protegido el libro dominando el sistema pero eso no es todo porque debajo de esto hay otro compartimento secreto y debajo tú vas a encontrar cuando levantas esto vas a encontrar dos hojas importantes que antes no existían toda una serie de recomendaciones y felicitaciones que yo te doy con algunas pautas por haber comprado el libro dominando el sistema y también una hoja con el contenido de la caja tú tienes que verificar que todas estas cosas te hayan llegado en la caja si no comunícate con rodrigo y mira que más vas a encontrar debajo de esas hojas vas a encontrar el cuadernillo multifunción eso tampoco existía antes es espectacular para que tomes notas de todas sus clases la mascarilla kn 95 q del club del millón y también vas a encontrar un sobre hay un sobre espectacular que antes no existía vamos a seguir descubriendo que hay dentro de ese sobre dentro de ese sobre lo que vas a encontrar es este folleto de acá este díptico y cuando tú abras el díptico lo que vas a encontrar son tres de todos los bonos incluso van a ver más con el pasar de los meses tres de los bonos principales con el con grupo verona tienes dos bonos espectaculares para auditoría electrónica y tienes para una consultoría personalizada de alta complejidad ya es espectacular aquí está la descripción de cada bono hay un código qr que te va a permitir hacer el canje de los bonos y también está el de yaret estudios contables para una consultoría presencial o por zoom valorizada en mil soles de la cual tú no vas a pagar absolutamente nada para que haga un análisis de tu blindaje tributario y puedes hacer una buena planificación este 2022 o reconstruir tu contabilidad para que evites problemas con su nada y aparte de estos bonos y otros más que van a venir más adelante vas a encontrar dos tarjetas ya dos tarjetas una de ellas es para manolito el bono del 20% para manolito para que vayas a la cevichería entregas este bono y de todo lo que salga la cuenta 20% menos sólo lo puedes usar una vez y también vas a encontrar esta tarjeta plastificada gruesa para que te va a servir esta tarjeta cada vez que tengamos reuniones presenciales para identificarte como miembro cuantiminati tú vas a presentar esta tarjeta y vas a pasar automática mente es lo que te identifica que eres parte de este gran proyecto llamado cuantiminati señores está espectacular este año y cada vez vamos a agregarle más cosas al libro así que qué estás esperando dale click al enlace que se encuentra debajo de este vídeo comunícate con rodrigo o con ángela para que te den toda la información también puedes solicitar una cita conmigo para que te explique todos los demás bonos que vienen porque recuerda que el libro viene incluida con las clases durante 12 meses tú tienes acceso a toda la información en nuestra aplicación o en nuestra plataforma josemanuelcuántico.com los vídeos de las clases se actualizan tres a cuatro veces al año es una locura el conocimiento está asegurado y ahora con el proyecto cuantiminati los resultados y la acción también está asegurado porque hacemos viajes hacemos análisis de proyectos hacemos hall en criptomonedas hall en bienes raíces y muchísimas cosas más es una locura así que dale clic ya para que mi equipo te mande toda la información recuerda que el precio del libro sube cada seis meses y este año ya no existen los descuentos porque ahora ya no somos inclusivos ahora somos exclusivos y tú eres una persona especial que debe estar aprovechando todas estas oportunidades campeón así que te espero toda la semana prácticamente nos reunimos en presencial y el libro se distribuye a nivel nacional sólo necesitas un celular y tener internet para acceder a todos los beneficios así que te espero nos vemos que te espero nos vemos en el próximo vídeo